No importa si eres un turista, si llevas bastante tiempo viviendo en Hamburgo o si recién te acabas de mudar, si llegas a estar un domingo en la ciudad, entonces deberías ir a ver el Fishmarkt. El que quiere ir a este mercado va a tener que levantarse temprano y es que en verano abre de cinco a nueve y media de la mañana, mientras que en invierno es únicamente de siete a nueve y media. Yo la verdad estoy haciendo el quite por bastante tiempo, ya que soy de las personas que disfruta dormir hasta tarde en su día libre, pero debo admitir que ahorita en verano al menos es un plan bastante agradable y pues ya era hora de ir a conocer este mercado. El Fishmarkt se originó hace más de 300 años y según estuve averiguando todo se originó en el siglo 18 cuando los pescadores empezaron a mostrar su descontento porque no los dejaban vender sus pescados los domingos y estos se echaban a perder de sábado a lunes, ya que en esa época no se contaban con los medios adecuados para su refrigeración. Así que así fue como todo comenzó, los dejaban vender pescado hasta la hora en que empezaba la iglesia y conforme fue pasando el tiempo esto evolucionó hasta lo que ya tenemos el día de hoy, en donde no únicamente se vende pescado sino que también se pueden encontrar frutas, verduras, plantas, ropa, accesorios, souvenirs, incluso hasta aves vivas como pollos y palomas. Todo eso se puede encontrar en el Fishmarkt. He ido en dos ocasiones y aunque no me le medí como tal al plan madrugador de las 5 de la mañana, sí me levanté más temprano de lo normal para un domingo para mí. Y la primer vez fui con Lucas, dijimos que ok, las 8 y media de la mañana era una buena hora para llegar, mirar y comprar un par de cosas. Aunque claro, si ustedes quieren comprar bastantes frutas, bastante pescado, bastante lo que sea, entonces tal vez no sería mala idea llegar un poquito más temprano ya que va a haber muchísima gente. Pero bueno, en esa ocasión terminamos comprando únicamente fruta. Compramos una canasta de 10 mangos por 5 euros y 2 kilos de cerezas también por 5 euros. Yo creí que esa semana lo único que íbamos a estar comiendo iba a ser fruta, pero no fue tan así. Y es acá donde entra la pregunta. ¿Es el Fishmarkt una trampa para turistas? Sí y no. Yo acá no compraría nada de ropa, accesorios o souvenirs. Eso lo dejo para otro tipo de lugares. Y en cuanto a la fruta, yo no compraría nada de temporada. Cometí el error de comprar las cerezas. Y es que los vendedores tienen pues sus mesas donde ponen su montaña de fruta y aunque ellos te dejan que pruebes una o dos cerezas, no es como que tú puedas elegir toda la fruta que te vas a llevar. Ellos simplemente la agarran con una pala, te la echan en una bolsa y ya te la entregan para que tú te vayas y te la comas en tu casa. Y ahí va revuelta tanto fruta buena como fruta ya que está muy viejita. Cuando llegué a la casa, lavé la fruta y la empecé a escoger para comérmela. Lamentablemente tuve que botar más de la mitad porque ya no se podía comer. Los mangos sí me salieron buenos, pero sí, fruta de temporada yo no volvería a comprar allá. Y pues bueno, el día de hoy también fui en la mañana. Fui sin Lucas. Únicamente iba con la idea de hacer unas tomas para el video y terminé antojándome de unas nectarines porque me fui sin desayunar. Entonces tenía hambre. Me compré un kilo por un euro, así que no estuvo tan mal. Y me antojé de una canasta gigante de frutas que tenía prácticamente de todo. Tenía de las nectarines que me compré, de otras como más aplastaditas, como aplanadas. Tenía cocos, tenía un racimo grande de bananos. Creo que hasta una piña había ahí adentro. Tenía uchuvas también. En fin, tenía prácticamente todo lo que se puedan imaginar ahí adentro y costaba únicamente 10 euros. Pero yo me puse a pensar, ok, sí, se ve muy rica y amo la fruta. Pero no hay forma en la que yo con cero músculos pueda llevarme esa canastota de fruta desde el mercado hasta acá. Hasta mi casa no había forma que yo pudiera con toda esa fruta sola. Entonces pues decidí dejarla ahí y la próxima semana yo sé que si voy con Lucas voy a poder comprarla. No fue como que me haya perdido de una oferta única en la vida. Si acaso de una oferta única en la semana, eso sí. Pero yo sé que la próxima semana puedo ir y comprarla y pues ahí va a estar esperando por mí ese montón de fruta barata. Y digo barata porque yo sé que comparando estos precios con los precios que se manejan en los mercados en mi país, esto puede ser bastante costoso a la hora de hacer la conversión. No sé cuánto esté la fruta en estos momentos, pero sí me pongo a pensar en los precios de hace varios años cuando yo vivía en Bogotá. Creo que 18 mil pesos por 10 mangos sería mucho dinero. La verdad no sé, corrijanme si estoy loca, pero a mí sí se me haría como algo costoso para pagar en Colombia. Acá para lo que cuesta la fruta se me hace que los precios están bien, entonces pues por eso sí no se me haría una mala compra. Esta canasta gigantesca de este montonal de frutas. Además cuando a las 9 y media de la mañana los vendedores dejan las cosas un poquito más baratas. Cuando el reloj está a la hora, a las 9 y media de la mañana suena una grabación y deja saber que hasta esa hora es oficialmente el mercado. Obviamente se están vendiendo tantísimas cosas y hay tantísima gente allá que pues no es como que al instante recojan todo y todo el mundo se vaya para sus casas. Luego de una hora vas a poder seguir comprando tu canastota de fruta o lo que sea que quieras, pero pues sí ya a partir de esa hora los vendedores empiezan como a echarle más cosas y a dejar todo un poquito más baratos pues para vender más rápido y pues ellos poderse ir a sus casas. Aquí también hay una parte cubierta en la que pueden ver y puedes sentarte a comer, escuchar música en vivo, incluso también puedes tomar cerveza. Y es que aunque este es un plan mañanero, no es raro encontrar gente que luego de la fiesta de la noche anterior se fueron al Fishmark a seguirla por así decirlo. Este mercado queda bastante cerca del área de los bares y una de las formas más fáciles de llegar es en metro. Simplemente te vas hasta la estación Repavan y buscas la salida en donde te indica que pues vas a salir hacia el lado de Fishmark. Está bastante bien señalizado. En serio que no hay pierde. Sales de la estación y lo único que tienes que hacer es seguir derecho, caminar como 5 minutos en línea recta, pasar una calle y ya llegaste. En serio es súper fácil. Si vas con el carro tal vez si sea algo complicado buscar un sitio donde estacionarse. Puede ser más práctico a la hora de hacer compras grandes ya que pues por más cerca que quede el metro si llevas kilos y kilos de frutas o pescado o cosas que compraste pues va a ser difícil transportarlo en transporte público pero nada es en sí bastante fácil de llegar y ya ustedes díganme si les llama la atención este tipo de mercado si han ido o si les gustaría ir déjenmelo todo aquí en los comentarios y espero que este video les haya gustado si es así entonces denle pulgar arriba, suscríbanse y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!